Volvamos el tiempo atrás al 2013. Yo tenía 21 y estaba con ganas de trabajar como modelo en el exterior. Busqué mil agencias hasta que encontré una que estaba muy interesada en tenerme. Investigué un poco y resultó ser una de las mejores agencias en México para modelos de moda. Firme contrato inmediatamente y viajé sin pensarlo dos veces. Estuve casi cuatro meses allá y puedo decirles que fue mi peor experiencia trabajando afuera. Siéntense, porque lo que les voy a contar parece de telenovela. Cuando llegué a México fui inmediatamente a la agencia para conocernos en persona. Me recibió el dueño que estaba feliz y emocionado por tenerme y me hizo sentir bienvenida y feliz de estar ahí. Me pidió verme en bikini para sacarme unas polaroids y para medirme y también pesarme. Cosa que nunca me había pasado en una agencia pero tampoco me parecía descabellado que lo hicieran. Al día siguiente me llamaron para mi primer trabajo. Era una editorial y estaba súper emocionada de poder empezar a trabajar ni bien había llegado a México. Cuando estaban en el shooting y me estaban maquillando me pidieron que me sacara el corpiño para que no me quedara marca en la piel. Y ahí me enteré que eran fotos con el torso desnudo. Y si bien yo no estaba segura de querer hacer este trabajo, ya me habían maquillado, ya estábamos a punto de empezar a hacer las fotos. Y tampoco quería rechazar el primer trabajo que me había dado la agencia. Confié en la decisión por mandarme a este trabajo que en teoría no iba a perjudicar mi carrera. Así que hice las fotos intentando ser lo más profesional posible, intentando esconder la incomodidad que manejaba por dentro. En fin, el tiempo pasaba, yo estaba súper feliz de estar viajando y trabajando afuera. La realidad era que tenía algo para hacer todas las semanas, aunque no fueran trabajos pagos. Yo siempre estaba ocupada y lo veía como un buen indicio para mi carrera. Siendo honesta, no me cuidé físicamente como correspondía. Era la primera vez que viajaba sola y vivía sola. Y me dejé llevar un poco por las experiencias y cada vez que salía probaba cositas nuevas o dulces desconocidos. No estaba yendo al gimnasio porque era un gasto que creía innecesario. Porque en total estaba caminando todos los días, yendo a castings o trabajos. Y con eso compensaba un poco lo que había comido. Pero igualmente en ningún momento aumenté de peso. En el departamento de modelos éramos ocho chicas. Había un par de chicas que ya habían estado en México en oportunidades anteriores. Habían trabajado con la agencia, conocían al dueño mejor que nadie. Y una noche celando todas juntas, una de ellas dice que su manera de hacer plata era hacer presencia en boliches. Consistía en ir a un boliche y estar un par de horas ahí y después salías con plata en la mano. Así que nos propuso que fuéramos en grupo a estos lugares para estar más seguras. Y cinco chicas aceptamos ir y salíamos tres veces por semana. Y nos ayudaba a sustentar los gastos semanales. Una de estas fiestas era en un departamento privado, para gente muy adinerada. Antes de ir a la fiesta hacían un casting para ver si estabas en condiciones de ir a la fiesta, si podías entrar o no. Una vez en la fiesta te pedían que no te sentaras, que sonrieras todo el tiempo, que hablaras con determinados hombres, que bailaras toda la noche. A nadie en mi grupo jamás le pidieron que interactuara con ningún hombre, pero sí podíamos ver otras chicas que tenían que hacerlo. Súper turbio, alerta, lo sé. Pero también era la fiesta que más pagaba. Estabas cuatro horas allí y te daban 100 dólares. Y la verdad que lo necesitábamos. Así que nosotras ideamos un plan para no tener que interactuar con nadie. La idea era estar presente pero pasar desapercibidas, no hacer contacto visual, intentar ir al baño la mayor cantidad de veces posible y estar ahí un par de minutos. Pasar desapercibida y volvernos a nuestras casas ni bien marcaran las cuatro horas. Y esto lo hicimos todas las semanas y nos sirvió muchísimo porque la agencia no te paga lo que hayas ganado hasta meses después de haberte vuelto a tu país. No sé cómo, pero la agencia se enteró que estábamos haciendo esta presencia en este boliche y no le gustó para nada, con justa razón porque estaba súper mal visto hacer este tipo de presencia. Pero ellos no sabían qué modelos habían ido a este boliche, así que directamente nos prohibió a todas hacer presencia en boliches. Y obviamente nosotras estábamos súper indignadas y puteando porque necesitábamos esa plata. Así que estábamos en la casa, dale que te dale, putear a la agencia y al dueño. Y esta chica nos dice, no, no hablen más, nos hace seña como que no digan más nada porque había micrófonos. Y ahí todas nos quedamos como, ¿cómo que hay micrófonos en la casa? Cosa que me pareció imposible, a lo sumo alguna le estaría puchoneando al dueño lo que estábamos diciendo, pero micrófonos me parecía como un poco demasiado. Pero bueno, el dueño después sí quiso poner cámaras de seguridad en los pasillos del edificio para controlar que no saliéramos durante la noche. De repente mi segundo mes en México empezó a ir, pues está bajo, no porque no tuviera trabajo, porque siempre estaba ocupada con algo y yo feliz de hacerlo porque estaba ahí más por el material que por el dinero que pudiera ganar. Pero el segundo mes, cuando iba a la agencia, el dueño empezaba a tener como ciertas actitudes o decir ciertos comentarios un poco hirientes. Me acuerdo una vez que fui a la agencia y el dueño le contaba a los bookers como los clientes decían que yo tenía cuello corto o que no era linda o bla bla bla. Todo esto se reían, yo estaba parada ahí al lado. Me acuerdo también que había una chica que era súper flaca y él la hacía pesar todas las semanas porque la chica no estaba trabajando. Yo zafaba de que me pesaran porque por lo menos estaba ocupada todas las semanas y tenía trabajo. Pero igual me tiraba comentarios de que estaba gorda o cosas súper puntuales como lo de mi cuello corto. En ese tiempo llega mi cumpleaños y yo tuve la brillante idea de hacer mi propio festejo de cumpleaños y comprar una pizza XXL para compartir con todo el departamento de modelos y subí una foto con esta pizza extra large y el dueño al día siguiente sube una foto de una mujer obesa comiendo una pizza etiquetándome. Y me hizo sentir súper mal y al mismo tiempo pensaba ¿Para qué luchó tanto por traerme a México si al final no le gusto? ¿Para qué me contrató? ¿Para qué me agregó a la agencia si no le gusto? Y ya para el tercer mes estaba completamente cansada de sus juegos mentales y emocionales. Una semana antes de volver a Argentina me intoxiqué con algo que comí, alguna fruta, no sé. Me sentía muy mal, tenía fiebre, tenía náuseas, así que decidí quedarme descansando ese día. Pero el dueño no me creyó que me sintiera mal y mandó a una booker para controlarme. Ya para esta altura yo estaba súper angustiada con la agencia, era chica y me daba vergüenza ir a confrontarlos en persona. Así que decidí escribir todo, armar un mail escribiendo todas estas disconformidades con la agencia, pero sobre todo con el dueño. Quería sacármelo del pecho y además que quedara registrado en algún lado. No había terminado de escribir el mail que llega a la booker para controlar que no estuviera mintiendo. Dejo la computadora a un lado, hago entrar a la booker a la casa, ella me toma la temperatura, comprueba que efectivamente tenía fiebre, así que decide llevarme un médico. Yo a todo esto estaba con náuseas, así que me voy un segundo al baño y ella queda sola en la casa con mi computadora prendida, que error mío, no la había cerrado. Ya todo esto, yo ya estaba tan indignada que tampoco me creyeran que me sentía mal, que decido escribir eso también, agregarlo al mail. Pero cuando agarró la computadora, no estaba el mail, no estaba más el mail en ningún lado. Así que esta booker había borrado el mail donde yo había especificado todos los errores y horrores de este dueño. Lo dejé ir, me sentía completamente superada por esta situación, solo quería volver a mi casa. Y el día que estaba por viajar de vuelta, cuando ya estaba en el aeropuerto, me llegó un mensaje del dueño diciéndome que me quedara porque había un casting superimportante, de una marca grande, un trabajo bien pago, que me quedara más tiempo en México. Pero nada, a mí ya no me interesaba ni hacer material ni hacer plata, solo me quería volver a mi casa. Sí, ya sé, muchas cosas eran signos de alerta, pero en ese momento no las veía. En parte por naturalizar este ambiente tan pedorro y por otro lado porque era chica, inocente y confiaba en la gente. Por mucho tiempo guardé todo esto, por un lado por querer meter todo en una bolsita y esconderlo y no tener que recordar esto constantemente. Y por otro también, francamente, por miedo, porque el dueño era una persona muy tóxica, muy manipuladora, que hasta amenazó con arruinarme mi carrera. Y yo en ese momento recién empezaba a viajar, era mi primer viaje, recién empezaba a tener una carrera de modelo. Y obviamente tenía miedo de que me arruinara mis sueños. Entonces creo que dentro de mí dije, ¿sabes qué? Bueno, ya está, sigo adelante y acá no pasó nada. La realidad es que hoy no digo ni su nombre ni su agencia porque no quiero tener problemas, no quiero entrar en dramas, realmente no tengo tiempo para esas cosas. Pero tampoco quisiera que ninguna chica sea víctima de esto, así que si estás por viajar a México y quieres saber en qué agencia estuve, escribime y hablamos por privado. En fin, no soy la única que la ha pasado mal en esta agencia y de hecho tengo una persona que ya conocen que estuvo en la misma agencia, la conocí allá y puede verificar todo esto que estoy diciendo. Ella también lo vivió. Con ustedes, Dani. Me acuerdo que cuando llegué lo primero que me dijo fue, ah, no sos tan gorda como creía. Y me dice, no, te traje porque acá gustan las gordas y como vos estabas gorda me servía. Que por ejemplo, me pasó con una agencia que yo había ido antes en otro país, nos preguntaban, tipo, te agarraban y te hacían, hacés fotos en lencería, hacés fotos tipo toples, te animás a hacer esto y vos decidías y quedaba claramente claro de que vos eso no querías hacer. Entonces yo en otra agencia dije, no, no me interesa. Resulta que en esta agencia no te preguntaban. Directamente llegabas un shooting y era, bueno, lo único que te pones es la bombachita. Y es como, no, bueno, pero no. Tipo, ya hablé con tu agente, las fotos van a ser así, así, así. Claro. Entonces, en esa situación uno es vulnerable, o sea, quiere crecer, no sé, uno tiene mucha ilusión y juegan un poco con eso de que es nuestro sueño. Y sos chica y bueno, nada, lo haces. Pero con una total incomodidad o disconformidad porque no era algo que estaba pactado. Y eso también nos pasó un montón. De hecho, tengo una compañera que era mi roommate y ella la encontré en una sesión, o sea, llorando en una sesión de fotos he hecho una bolita diciéndome, no quiero hacer esto. O sea, no tengo ganas, no estoy cómoda. Y yo súper alentándola cuando tampoco estaba cómoda con la situación y haciéndome la superada como... Ya fue. Vamos, hagámoslo. Vamos, ya está. A mí no me pasó en particular, o no recuerdo en particular, que haya escrito algo mío en Facebook, pero era muy típico de él. Tipo, etiquetar a los bookers y hacer como chistes internos que en realidad todos sabíamos a quién se refería. Yo iba a la agencia y me hablaba mal de mi compañera. Como creaba todo como un ambiente como... Muy tóxico. Muy tóxico y hablaba mal de todo el mundo y yo, o sea, me iba ahí y lo único que pensaba era... Ahora entra mi compañera y le habla, peste mía. Nada, como mucha violencia verbal. O sea, no... Creo que no conocí agencia en la que te taladren tanto la cabeza con eso. O sea, y en la cara y tantas burlas. Siento que la gente se cree que como uno trabaja de su cuerpo o está en este ambiente, le da el derecho al otro a opinar sobre tu cuerpo como sin ningún tapujo. Y la gente no sabe lo que uno por ahí sufre o si tenés algún trastorno o si después te quedás re mal. O sea, yo siento que por ahí, no sé, recibimos a veces tantos comentarios de ese estilo que es como que uno llega un momento a que los bloquea. Pero después, con el tiempo yo me di cuenta que no, que... O sea, en vez de incomodarme a mí, el otro se tendría que incomodar por lo que te estaba diciendo. O sea, eran unas chicas. Es una experiencia afuera. Uno como que... Como que acá tenés como para llegar a un par de marcas grandes, pero cuando estás en otro país así grande, como que vos decís, chau, no sé, puedo ser Victoria's Secret. Como que estás mucho más cerca de cosas mucho más grandes. Y él me re decía, bueno, si te marcás no sé qué, yo te puedo llevar a Victoria. Imagínense, tipo, listo, mi sueño. Yo por eso entrenaba mañana, noche. Yo estaba como... Dije, bueno, mi meta. Y era todo un juego psicológico tremendo. Me acuerdo que decía eso. Y decía mucho, tipo, no, porque yo tengo contactos en Estados Unidos y mando a mis chicas allá. Sí, sí. ¿Eres de algo ir a México en tu carrera? Decir que fui a México. Claro. Pero no. Pero el material nada. Material sí, puede ser. Pasa que justo después cuando volví también al toque me cambié el look. Como que ya después no me sirvió mucho el material. Claro, porque estaba rubia. Estaba rubia, pelo largo, pero no. O sea, como que no fue un cambio. Muy grande. Pero sí, pasa que acá en Argentina cuando vos decís que estuviste en otro país como que tiene otro peso. Así que bueno. Conclusión. Conclusión. No vayan a México. No vayan, pero hablen bien con todas las agencias. Bueno, nada. A veces uno puede viajar y le sale bien y otras veces te sale muy mal. Y no todo lo que brilla es oro. Pero en este mundo del modelaje nos ven que estamos posando en México mega felices o en cualquier otra parte del mundo. Y a veces no es toda la realidad. Uno a veces en las redes sociales muestra un 10% de lo que pasa. No. 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 ¡Gracias!